Lo veníamos diciendo, ¿no? Empieza el debate. ¿Está más cerca o no de la boleta única? Teniendo en cuenta que en esta instancia me parece que no se había estado hasta ahora, ¿no? No, tan cerca no. Es la primera vez tan cerca. De empezar, por lo menos. Está el diputado Juan Manuel López, a quien saludamos, obviamente, que está al tanto de este tema. Trabaja en este tema de boleta única. Juan Manuel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien. A ver, ¿el acuerdo cuál es? Empezar a darle Estado parlamentario, digamos. El acuerdo es entre una cantidad de bloques, que son los de Juntos por el Cambio, pero además los bloques que participan, que no participan ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos. La suma de esos bloques, salvo la izquierda, que no firmó la convocatoria. Pedimos una sesión especial, después hubo una trampa del oficialismo, tratando de bajarla, pidiendo ellos una sesión. Ayer nos volvimos a reunir, ratificamos nuestra sesión, dijimos que podíamos incorporar los demás temas, pero ya tenemos una mayoría para que salga la ley. Mañana, como todavía no tiene dictamen, no pasó por las comisiones, se requieren los tercios, perdón, hoy. Con lo cual hoy es difícil que salga la ley, pero vamos a lograr emplazar a la comisión, es decir, ordenarle a la comisión lo que no le ordenó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es que se constituya y que empiece a tratar este tema. Darle un cronograma, que se lo va a decir una mayoría del recinto, se tiene que reunir la semana que viene, la otra semana y seguramente la próxima, tres semanas. En tres semanas tiene que haber dictamen y en un mes tiene que haber media sanción de boleta única. Con lo cual ahí ya no va a necesitar los dos tercios. No, ya no vamos a necesitar los dos tercios si hoy, en la sesión que está convocada para las once y media, con mayoría simple, emplazamos a la comisión, le ordenamos un cronograma, le decimos en qué fecha se tiene que reunir, qué tema tiene que tratar y en qué tiempo tiene que sacar un dictamen para poder ir al recinto pronto. Juan Manuel, pero déjame aclarar una cosa, pero el frente de todos, el oficialismo, ¿cerró este acuerdo para tratar o no? ¿Tuvieron que hacer un acuerdo con toda la oposición para forzar el tratamiento? Los tuvimos que forzar, lo primero que hicieron fue hacer una trampa, porque no aprenden más. No entienden que no tienen mayoría propia, no entienden que los avances y la transparencia son absolutamente necesarios, que hay un consenso democrático en la Argentina, pero que la calidad de nuestra democracia hay que mejorarla, porque es muy mala la forma de votar, y que no importa quién beneficie, porque algunos ya empiezan a especular. ¿Y esto quién beneficia? Esto beneficia a los ciudadanos. No hay más desprestigio para la democracia que una persona que con frustración, con desánimo, va a votar y no encuentra en el cuarto oscuro a su candidato. Ese tipo no vuelve nunca más a votar y empieza a no creer en el sistema. Entonces, a lo que beneficia no es un partido político, no es un candidato en especial para una elección, es al sistema democrático, que para mí es un valor que hay que cuidar y que hay que proteger y que hay que mejorar. Ahora, Juan, ustedes se muestran optimistas respecto al número que van a conseguir hoy en diputados. Después eso de tener la media sanción tiene que pasar al Senado. ¿Está el número en el Senado, que es donde quizás el peronismo tiene mayor fuerza y quizás puede bloquear esta iniciativa? ¿Saben ahí si hay algún peronismo que esté dispuesto a acompañarlos en la boleta única? Hemos hecho números. En el Senado hay senadores que responden, que tienen su reflejo en los diputados. Por ejemplo, el senador Beretilnek, que es el senador que representa al gobierno de Río Negro. En la Cámara de Diputados los dos diputados han firmado la convocatoria y van a estar, así que creemos que hay un senador más que no generalmente vota con nosotros. La senadora Vigo de Córdoba, que responde al gobierno del peronismo no kirchnerista de Córdoba, entiendo que va a estar porque ayer estaban los diputados de Córdoba que responden al mismo partido político y ahí vamos a estar muy cerca. Si están esos senadores vamos a estar a uno o dos senadores de que haya boleta única. Así que dentro de un mes va a depender de una movilización muy importante, de que Cristina Kirchner entienda que es mejorar la calidad de la democracia, que tarde o temprano va a salir, que no es en beneficio de nadie en particular, insisto, que es en beneficio de cuidar un valor y de mejorarlo y que hay que dejar de resistir, porque resistir con uno o dos senadores no tiene sentido. Es un triunfo para hoy y una derrota para mañana. Juan Manuel, con lo cual vos dirías que se está más cerca que en algunas otras veces de efectivamente que en la próxima elección tengamos boleta única? Es muy probable. En el año 2016 hubo media sanción de una boleta única electrónica y recuerdo, la votó, por ejemplo, el actual presidente de la Cámara de Diputados. Esta sería boleta única en papel. La nuestra, la que estamos promoviendo ahora, es boleta única en papel. Pero en el 2016 se llegó a votar con más de 140 votos en la Cámara de Diputados de la Nación, una boleta única electrónica que la votó una cantidad enorme de diputados peronistas. ¿Y se pinchó en el Senado después? Se pinchó en el Senado, que no teníamos mayoría. Pero esta vez estamos más cerca en el Senado que en aquella oportunidad. Para ir sabiendo, la boleta única de papel, ¿qué sería? Una boleta de otro tamaño en donde se tilda. Se tilda, están todos los candidatos, es para cargos nacionales. Por supuesto nos van a decir en la provincia de Buenos Aires que la elección simultánea más importante en términos de cantidad de electores y de candidatos del país va a ser difícil. Seguro va a ser difícil en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos que ser creativos porque no puede ser que la boleta esté... Para la PASO sí, para la PASO no y para la General sí. Tenemos que buscar un papel que tenga el tamaño que tenga que tener, que tenga los afiches en el cuarto oscuro con el resto de los candidatos y que podamos sacar una boleta única papel donde estén todos los candidatos y donde la gente vea, la entienda y pueda votar simplemente. Porque nada más que haciendo un ejercicio de memoria visual, cuando uno entra al cuarto oscuro, vos tenés el candidato y toda la lista. Ya la boleta de cada partido es gigante. Si vos pegás todas las boletas para que todas estén en una sola boleta, te vas con un cartel de 5 metros por 5 metros más o menos. No, no va a tener esas dimensiones. Ya hay ensayos en el exterior y en las cárceles se vota con boleta única para todos los cargos nacionales. Hay formas de poner los primeros candidatos y el resto de los candidatos que estén en el cuarto oscuro en un afiche. Hay distintas alternativas que vamos a tener que evaluar. Vamos a tener que hacer un trabajo serio, pero vamos a tener que ser muy creativos para que la sociedad no se sienta estafada. En estas horas se escucharon voces también, incluso desde el propio sector opositor, de algunos dudando, diciendo quizás estamos cometiendo un error porque esto termina beneficiando a actores que quizás no tengan tanto peso territorial como un Javier Milei. ¿Qué le respondés? Que no se puede especular de esa manera. Que hay que hacer las cosas como corresponden. Que dentro de lo correcto uno puede hacer lo conveniente, pero lo correcto es que todos tengan las mismas chances de competir. Pero sobre todo, ahora que estamos en momentos donde la democracia está en duda o por lo menos algunos valores democráticos, los que se benefician o se perjudican son los ciudadanos. Javier Milei, la izquierda, los emergentes que sean. Nosotros, mi partido fue parte de la emergencia política en algún momento y Lilita en el año 2007 fue la segunda candidata más votada después de Cristina Kirchner y le robaron cantidades de boletas. Yo me acuerdo la frustración. Yo recién empezaba a participar en política y esa tarde noche me fui al call center muy precario que teníamos y la cantidad de gente que nos llamaba desahuciada de los quise votar y no pude y esa gente se volvía a su casa enojada y probablemente no volvió a votar la próxima vez. Yo no sé a quién beneficia de la política, de la casta, diría Milei. Me parece que beneficia al ciudadano, beneficia un valor, beneficia a un sistema democrático que, insisto, está consolidado nuestro valor de la democracia, sí, pero los métodos para ejercer nuestra democracia son muy, muy precarios. Juan Manuel López, gracias, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Gracias por la charla. A ustedes, muchas gracias. Tenemos el que repasar los argumentos a favor y en contra principales que se están hablando del debate de la boleta única. A favor, rápidamente, se evita el robo de boletas. Esto es clave, lo decía recién Juan López. Facilita también el corte, a veces con las boletas, las sábanas horizontales. Cortarlo es más difícil. Acá con una cruz podés hacer una especie de corte de boleta. Significa un ahorro para el Estado y los partidos de plata, mucha plata que se gasta para imprimir boletas. Y es más ecológico. Se evita papel que se desperdicie y después queda tirado en cualquier lugar. Algunos de los argumentos en contra que más se escucha, sobre todo del lado del kirchnerismo y del peronismo, que no se puede utilizar para repartir en la campaña, lo utilizan sobre todo las estructuras partidarias más grandes y territoriales para repartirla casa por casa y para que sepan que eso es lo que tienen que votar. Y después puede generar resultados cruzados. Que busquen otra forma de hacer campaña. Exactamente, esos son los argumentos que le replican los que apoyan la boleta única diciendo busquen otros métodos, hay métodos. Y lo de los resultados cruzados, si el votante quiere votar de manera cruzada, que termine siendo eso. Gracias.